¡Internente! ¡Se ve! ¡Se enciende! ¡Con la intendente! ¡Se ve! ¡Se enciende! ¡Con la intendente! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se enciende! ¡Con la intendente! ¡Cose con la reina! ¡Ranta morada! ¡Transformando la ciudad! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Mario Antena! ¡Cose con la reina! ¡Tanta morada! ¡Tan formando la ciudad! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olá! ¡Yo tengo feo, sigo siendo radical! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olá! ¡Yo tengo feo, sigo siendo radical!